y hola chico como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy vamos a estar girando la look royal vamos a ver si nos sacamos el rastreador místico chico está súper bonito te traje chico miren lo aquí en la nueva look royal diamante chicos muchas felicitaciones para todo aquello que se la han podido sacar este traje está chulo miren todos los eventos es de la luz royal oro y ahí no acabamos de sacar lo que es la awm todavía no han traído nada incubadora que está buenísimo y esta es rey de la noche está súper bueno este emote chicos chicos te voy a invitar a que te suscribas al canal porque estaremos para estar participando solamente tienes que comentar compartir suscribirte y darle like y estaríamos sorteando 2000 diamante chico este este traje está súper chimba está muy hermoso a mí me gusta muchísimo le llaman rastreador místico vamos a tirar un tiro de 10 a ver si no lo sacamos de una vamos a ver chicos 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 no 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 hemos pelado chico pero no hemos sacado uno con ver que están súper chimba me gusta muchísimo esos con ver chico así es que vamos a tirarlo ahora uno a uno porque queremos ver si no podemos sacar con un solo giro que ustedes opinan chico que no lo saquemos vamos a despegarle fuerte a ver si no lo sacamos chico chico pues bien ya se viene el sorteo de los dos diamantes chico solamente quiero que me apoyen y quiero que este vídeo llegue a los 50 me gusta si llega a los 50 me gusta chico vamos a estar sorteando lo que son los mil diamantes de una así es que vamos vamos a ver vamos a ver aquí nos sacamos la experiencia bien bien vamos a ver chico no 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 más comida más comida no 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 en esta sí en esta sí me sacamos no chico este pantalón está súper bonito me gusta me gusta bien 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 chico yo creo que en esta sí me lo saco ya en esta en esta en esta no no chico ya ya en esta sí no mis diamantes son tan difíciles chico los tickets de diamante así es que ahorra los 5 piedras para un cubo buena esa buena esa 3 no 3 escáner 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 no uy j j no no pero a j ya chico escáner chico no 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 pura mamá chico F en el chat chico F en el chat porque ya se me están acabando los tickets vamos a darle F en el chat chico vamos a ver aquí me gustaría sacarlo chico creo que sí los comer de nuevo no chico no 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 pero vamos a ver nos quedan dos oportunidades todavía no chico no 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 bueno no queda una oportunidad yo creo que si en esta si no lo sacamos lo bueno es que no no momento porque lo hiciste que hice me lo saqué bueno chicos vamos a arreglar y yo creo que nos van a dar algo bueno nos dieron un tic tenemos un poco de seguridad tenemos un poco de seguridad creo que si nos lo sacamos vamos a tirarlo no chicos no queda bueno no chicos no 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 bueno chicos si no lo sacamos hasta aquí este video muchísimas gracias por quedarte viendo este video hasta el final muchas bendiciones para ti